Mañana el presidente Duque se va a desplazar a Cúcuta y va a ser el anfitrión de la llegada de otros jefes de Estado. Lo veíamos hace un instante que ya el presidente de Argentina está por arribar a Cúcuta a sumarse al concierto y también para verificar el trato de ingreso de ayuda humanitaria a Venezuela. El canciller hoy habló de la logística del evento. El arribo del presidente será en horas de la mañana y según el canciller Trujillo sostendrá reuniones además en la zona de frontera con algunos mandatarios de la región que se sumarán al gran concierto por la libertad de Venezuela. El presidente de Chile, el presidente de Paraguay, estará con nosotros también el secretario general de la Organización de Estados Americanos y estará el grupo de miembros del Parlamento Europeo que fue rechazado en Venezuela la semana anterior. El presidente visitará las bodegas donde se encuentra la ayuda humanitaria. Y para tener una conversación con el fin de mirar las medidas adicionales que se tomarán durante ese proceso. El canciller de Colombia negó cualquier tipo de provocación y responsabilizó a Maduro de cualquier situación que pueda llegar a presentarse en la frontera. Solo el dictador Maduro será responsable si se presentan hechos de violencia en la frontera. Colombia reitera el llamado del Grupo de Lima a la Fuerza Armada Venezolana para que manifieste su lealtad al presidente Guaidó y no obstaculice la operación del canal humanitario. El canciller aclaró que la responsabilidad de Colombia se limita al acopio de las ayudas. La tarea de ingreso a Venezuela corresponde naturalmente al gobierno del presidente Guaidó y los equipos con los cuales él trabaja. El sábado se restringirá el paso por los puentes peatonales a las personas para facilitar el tránsito de la ayuda humanitaria.